5 minutos, nos separan ya de la hora del mediodía, es el momento de hablar con Arcana Hansol, que es, bueno, son los artífites, ahora que nos lo cobrija Lourdes, yo siempre lo digo mal, pero porque para mí es que es Arcana, ¿verdad Lourdes? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy contentos de estar aquí con vosotros, porque nos hayáis invitado. Bueno, habéis visto el escenario donde se nos traído, ¿verdad? La verdad es que ya hemos criticado una vez y siempre que volvemos, la verdad es que es un placer venir aquí. Es absolutamente hipnótico, ¿verdad? Te quedas mirando el escenario aquí sin cima. Escuchamos vuestra música. Yo creo que no hay escenario comparable con este. Bueno, Lourdes, ¿cómo va el grupo? ¿Cómo ha arrancado este 2013? Y las previsiones, sobre todo, para que rastrean. Pues la verdad es que muy bien, porque el día 1 y 2 de marzo estamos en Madrid, en el Café La Palma, y vamos a comenzar un proyecto de crowdfunding, que es una especie de becenazo para poder grabar nuestro segundo LP en Bilbao, junto a Saúl Santolaria, nos vamos allí en mes de abril, y la verdad es que estamos muy trabajadores y muy ocupados y también muy ilusionados con este proyecto. Bueno, Madrid, Bilbao, pero vosotros sois de... Somos de Saúl, de Valencia. Sois de aquí. ¿Y cuándo vais a colgar el proyecto? ¿Cuándo vamos a poder empezar a pagar cada uno? Yo creo que en una semana aproximadamente saldrá nuestra página web, que es www.arcanasol.com, se trae allí toda la información y las diferentes cantidades que la gente podrá aportar, y a cambio recibirán una especie de recompensas, así se llaman, CDs firmados, ediciones especiales, etc. Sí, esto que de toda la vida se conoce como el trueque, ¿vale? Tú me das un poquito de lo que tú puedes y yo te lo hago. Yo ya lo hago. Tú ya lo haces. Sobre todo con programas culturales, ¿no? Y propuestas culturales. De todo tipo va. Lo hace con todo, vamos. Lo hace con todo, nada. Pedirle a la vecinosal no es, ¿eh? Esto va por otras cosas. Sí, sí, sí. Te doy unos zapatitos. Muy bien, así, igual. Vale, ahí te quedas de cuenta. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Escucha que le quería preguntar yo a Lourdes, ¿el peso de ser el mejor disco de la comunidad valenciana el año pasado? Pues la verdad es que sí. ¿Os obliga? Tanto como peso yo diría que es una satisfacción porque el trabajo al ser tan constante, pues cuando recibes recompensas de este tipo, la verdad es que te quedas muy sorprendido y muy agradecido, sobre todo con la gente que te sigue y que confía en tu proyecto al fin y al cabo. Porque sin la confianza de ese público que nos sigue a todas partes, la verdad es que sería imposible continuar. Bueno, Lourdes, no has venido sola, evidentemente estáis todos, como estamos escuchando durante todo el programa. Yo quería agradeceros a todos que hayáis venido y hayáis hecho el esfuerzo de sobrevivir a las colas de entrada del oceanográfico. Y para terminar, ¿qué tema nos vais a interpretar? Vamos a interpretar el tema de Adrián Bell, que está incluido en este álbum Veros Populativos. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, pues con Marcana Hasol llegamos a la una del mediodía con su música en directo. ¡Gracias! 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 Esta mañana en las tentaciones del diablo.